Reacción nuevecita, suscríbete a YouTube, Luis Nis reacciona, vamos al mambo, dale like a este video, comenta, Papa Taiga, la tumba Easy Films, hace el video Easy Films, Papa Taiga de los de la nueva que está dándole durísimo al Dembow Hicimos una entrevista hace 5 meses, donde el título fue, yo recuerdo, la música cambió la vida o le cambió la vida Entren a mi canal oficial y vean esa entrevista y de ahí se le veía la seguridad y la confianza de ese chamaquito a Papa Taiga Que en el caso de Papa Taiga, su versatilidad en el Dembow y ese enganche que él tiene actualmente Se ha dado como con esa repetición en esos coritos jocosos, esas palabras cortadas que él ha hecho, le ha funcionado Que viene siendo como la esencia del más, la voz que él pone, dice Ok, vámonos con el chanteo, esta canción tiene muy buena aceptación en sus primeras dos semanas Llega a los 3 millones de visualizaciones, sé que opinan ustedes como seguidores, como amantes del Dembow Del proyecto de Papa Taiga, ¿te gusta, te tripea lo que él está haciendo? Y ese novio tuyo está fronteando de hace rato, ponlo claro y dile que por menos de ahí yo la maco Que le levanta el fronteo, para que no le vaya feo, que los chusquian tan inquietos, loco, por apretar el dedo Está bien que tú andas con un tigre que sabe que tú eres un mujerón, él te está cuidando, te está tratando bacana Hay par de tigres que en el coro te están tirando el ojo y uno respeta, pero que no se ponga a hacer paquete Porque si hace paquete dice Taiga, la maca o la maco yo, eh Diablo Ok, y el tipo le dio, o sea, a Papa Taiga la quemó heavy, le dio durísimo Y ella pa' frontearle a Papa Taiga, lleva el tigre de ella al coro Y por ella él lo chanció Que hay mujeres malas, 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 malas Es pa' retregarte el tigre de ella en la cara y pa' que tú sueltes esa vaina Cuando él dice y se me sube el mono, óyelo otra vez, óyelo otra vez El flow, los cambios que tiene el dembow Las voces, que los efectos que le meten, no te cansa O sea, tú escuchas a este chamaquito, tú escuchas un J1 Y es como que te mantienen atrapado Porque ahí ellos suben, bajan los tonos O sea, todo el chamaquito tan preparado al 100, eh Comenta de Papa Taiga cuál es tu canción favorita Cuál es, aparte de esta, de las demás que él tiene Tiene otra que se llama La Pálida, algo por ahí Búsquenla en su canal oficial, YouTube Papa Taiga Entrevista que le hicimos hace cinco meses Este es mi canal oficial Entonces, no entiendo, la tipa está o no está en él Porque aquí él se la está comiendo en medio del video Espérate Oiga, y Papa Taiga, un estudiante de medicina Que deja esa vaina y se mete al dembow Una historia bastante interesante que tiene Con eso no le estoy diciendo al que está estudiando Que suelte la licenciatura en derecho En vaina contabilidad No, no, estoy hablando del caso de él Vino de un campo, creo que de Barahona para acá Soltó eso, se puso en la música Y hoy tiene el break y está cogiendo la brecha, eh Pero no fue fácil Me gustó ese corte ahí Es el mismo, el mismo verso O sea, las mismas letras que escuchamos ya al inicio Pero en un tono diferente Aquí no hay instrumental Solamente hay unas palmadas debajo Ajá, boom Pero ellos cogieron un cementerio, de verdad Porque lo que hay ahí es una jodida tumba A menos que Easy Films la haya recreado Y haya puesto que se vea real Por ello están en un cementerio, yo creo que ¿Por qué va para la tumba? Porque tú eres el jebo de ella Yo estoy quillaísimo Y te guarda para abajo Entonces te han chanceado Como dijo Papa Taiga en la canción Porque ella misma te pidió un chance Oíste Papa Taiga Sonido fresco de Mbow Que está dando duro Da agua al diablo en el bajo mundo Chamaquito está haciendo pila de party Y controla las plataformas digitales Sobrepasando millones de visualizaciones en semanas Que eso no se veía antes O sea, lo que llevan la delantera ahora Son los chamaquitos nuevos Lo que están haciendo los millones de views Son ellos realmente Tumbará, tumbará, tumbará Tumbará, tumbará Que tumbará Que tumbará No es mañana ni pasado Depúralo Si no son real de pachas Es la real Papa Taiga El matón de matones Oji Destruyelo La positiva Oji Destruyelo Combinación perfecta ¿Qué opina el pueblo? Comenta ahí debajo Y dame atención En este click En este video Yo necesito que ustedes me digan Cuál Después de esta ¿Cuál reacción quieren? No sé Metan manuteso en lo que saben de esta mierda Comenta ahí debajo Después de esta ¿Cuál es la otra video reacción Que tú quieres ver acá en este canal? Luini Reacciona